Sobre el compromiso que estableciera el gobernador Rubén Morera en su quinto informe de gobierno de trabajar sin descanso hasta el último día de su gestión en la búsqueda de personas, la vocera de la agrupación Víctimas por sus Desaparecidos en Acción, Silvia Ortiz, pidió que lo cumpla y que el apoyo a las familias de las víctimas continúe. Que siga con el apoyo a las familias, hasta ahorita lo ha estado dando, hasta ahorita seguido ese protocolo, bueno, vamos a seguir esperando que no nomás que se comprometa, sino que encuentre.